Esto es algo engañoso, hay muchas chavas bonitas, pero cuando las oyes hablar, ave maría purísima. ¿O no? El otro día estaba viendo un programa en la tele de esos que hacen concursos e invitan a los artistas y tenían que decir palabras con no sé qué terminación. De veras que dije yo, solo solamente tiene cara bonita esta, burra con ganas. No podía decir más de 10 palabras con terminación y un, ¿este cómo? ¿este cómo? Engañosa es la gracia y van a la hermosura, la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Pero nuestra generación está viviendo una sobredimensión con respecto a la belleza corporal. ¿Y sabes qué me impactó cuando estaba preparando esta palabra? Que una de las cosas que llevó a Satanás a rebelarse contra Dios fue sobredimensionar su belleza. ¿Si te acuerdas lo que dice Ezequiel? En Ezequiel 28, 17, se enalteció tu corazón por tu hermosura. Y muchos chavos o mucha gente que se cree con una apariencia muy acá, dicen yo no necesito a Dios, yo me traigo a 20 arrastrando la cobija. ¿Yo para qué quiero a Dios? Estoy tan bueno, sabrosón que qué. Pero lo bueno, sabrosón se le va a acabar. Porque la gravedad es la gravedad. Es una ley. Perdón, pero es la verdad. Estamos viviendo en una generación donde la diversión, ¿a cuánto les gusta divertirse? ¿Saben? Yo tengo una iglesia en San Felipe, bueno, es del Señor. Pero Él me la presta. Y ¿sabes? Es una iglesia que les encanta la pachanga. Los que han ido a San Felipe, ¿verdad que sí? ¿O no? Le decía al hermano Carlitos el viernes, que tenemos curso de matrimonios allá, oren por nosotros. Le decía, ¿a qué nunca ha tenido un grupo tan cotorrón como este? Estamos viviendo en medio de una sociedad donde la diversión está sobrevalorada. Hay muchos que traducen como significativo aquello que es divertido. De lo contrario, no es importante. Si no hay bromas, si no hay chistes, si no estuvo simpático el sermón hoy, pues no fue importante, está aburrido. Ay, qué feo va a predicar Priscila Guácala. ¿Sabes algo? Hoy estamos viviendo en medio de una generación que piensa de esa manera. Y como consecuencia se ha producido y se ha desarrollado un sinfín de ofertas de entretenimiento. Y vemos en la televisión Play City, y vemos en la televisión el no sé qué del Jack para que vayas a jugar, y que te pases horas y te esclavices, ¿no? Están dispuestos a darte toda la diversión que quieras. ¿Sabes qué es eso? Un pensamiento de disfrute, de goce, de... Pero, ¿y después? ¿Con qué vas a pagar tu diversión? ¿De dónde van a salir los recursos para la diversión? Después de que te gastes toda la quincena ahí, ¿qué vas a hacer después cuando tengas que pagar la renta? Estamos viviendo en medio de esa generación. Y yo te pregunto otra vez, ¿dónde están los hombres y las mujeres a los que Dios ha llamado a servir a esta generación? Ay, es que estoy pensando en mis propios problemas, pastora, ¿por qué me pide que vaya para allá? Yo tengo mis propias luchas. Estamos viviendo en medio de una generación donde la tecnología está haciendo y está promoviendo una característica que a mí me sorprende y cuando la veo siento como que me pusieran algo eléctrico y me jalaran los pelos. El individualismo y la falta de atención. Me sorprende cómo están, tengo dos sobrinos, son jóvenes y me sorprende cómo están en la computadora y sus papás, oye fulanito ve, oye eso, oye está, quiero platicar contigo, sí dime. El individualismo, la falta de atención, están cerrados en la tecnología. El internet, los DVDs, los iPods, las iPads y las hay de todas. El celular, los juegos, los juegos de video, la televisión, el Xbox, yo sé que tengo un cuñado que me va a golpear, porque le encanta el Xbox, pero de todo eso, cuando llega a una sobredimensión de la diversión, empieza a cautivar la mente y el corazón de los chavos y entonces empiezan a enfrascar en una serie de cosas que no les permite relacionarse con los demás. Los está haciendo impersonales, porque les es más fácil comunicarse a través de lo escrito, pero cuando ven a alguien frente a frente, por escrito le pueden decir a la chava, estás buenota, me encantas, pero cuando la ven, eh, ¿cómo le digo? Estamos viviendo en medio de esa generación. Están siendo nuestros jóvenes a través de la tecnología impedidos para amar y relacionarse de manera significativa. Y nos reímos porque es verdad. Pero dice la escritura en primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22, que Dios nos ha llamado a amarnos de manera entrañable y un amor sin fingimiento. Y ese amor, pues, es posible solamente cuando tú pones todos tus sentidos en la relación que está junto a ti, con la persona que está junto a ti, donde hay calidez, donde hay cercanía, donde puedes acercarte y decirle a Cristian, Cristian, te quiero. Este, sí, te quiero. Los chavos ya no pueden. Esta generación le cuesta trabajo expresar sus sentimientos, le cuesta trabajo abrazar, le cuesta trabajo estrechar la mano de alguien, porque están viviendo en medio de la tecnología que los incapacita y los paraliza para poder ver hacia afuera. Estamos viviendo en un tiempo en donde los grandes ideales han desaparecido, en donde cada y cada quien cree lo que quiere. Estamos viviendo en un tiempo de relativismo, en donde la iglesia, el Señor en su palabra dice, no matarás, pero la sociedad dice, bueno, no es bueno matar, pero si la causa es justa, puedes hacerlo. Ya no hay ideales, ya no hay convicciones. Y la lucha por esos altos, altos ideales, ha sido reemplazada por la apatía y la crítica. Esta generación es una generación altamente crítica. ¿Cuántos somos criticones? La verdad. Levanta la mano porque yo sé que hay más. Y no es que te quiera criticar. ¿Sabes algo? Estamos viviendo en medio de un tiempo en donde la crítica es una cosa, criticas al vecino, criticas al pastor, criticas al ministerio, criticas al presidente, criticas al maestro, criticas al que se sienta junto a ti en el salón, criticas todo. Pero cuando te dicen, vamos a hacer algo, ay, pues que lo haga otro, ¿no? Apatía, flojera. Oye, ¿qué te parece? No sé, dicen por ahí que los pobres arreglamos la casa de Navidad. Yo soy pobre. Pero a mí me gusta cuando viene, me encanta la Navidad y cuando viene la Navidad me encanta pintar, arreglar. ¿A ti no? Bueno, es válido que no. Pero ¿sabes algo? Cuando viene Navidad y ya la mamá toda emocionada, oye Pedro, ¿qué te parece si tú pintas? No, ya sé, voy a poner un ejemplo claro. Oye, ¿qué te parece, Cristian, si tú acá le echas una pintada a la casa? Oye, y este, ¿dónde está? Miri, ¿qué te parece si tú te encargas de hacer unas nuevas cortinas? Digo, los escogí a ellos porque podría decir seis nombres, ¿no? El güero, ¿dónde está el güero? Güero, ¿y tú? Te toca lavar los baños y… ¡Uf, qué felicidad! Veadís a su cara. Apatía. Ay, mamá. Pues es Navidad. Otra vez va a venir los mismos de cada año. Apatía. Estamos viviendo en medio de una generación donde los ideales han desaparecido y la apatía ha sido reemplazada por ellos, la crítica ha sido reemplazada por ellos. Estamos viviendo en una generación donde nada es perdurable, donde todas las cosas fácilmente se pueden cambiar, donde todas las cosas fácilmente pueden ser echadas a la basura, todo es desechable. Estamos viviendo en un tiempo donde todo lo que tú usas lo puedes tirar en un abrir y cerrar de ojos.